Mi nombre es Nectolí Banegas, vengo de la comuna Che Guevara, hago parte de la cooperativa de la colina de Mirador, Colimir, y venimos a prestar apoyo a la comuna Cinco Fortalezas, en vista de que nosotros tenemos alguna experiencia frente al manejo de la panela. Venimos y apoyamos casi en 10 días, transformamos el equipo que teníamos y ya está prácticamente a funcionar y al día de ayer funcionó normalmente bien.